Liga MX. ¿Cuándo se reanudará el Apertura 2023? En la Leagues Cup, los equipos de la mejor League Soccer, MLS, han dominado casi por completo a los cuadros de la Liga MX. Los únicos sobrevivientes del balompié mexicano son América, Tigres, Monterrey, Toluca y Querétaro. El torneo significó la pausa de la Apertura 2023. Aunque solo quedan 5 de los 18 equipos, la actividad en la Liga MX se reanudará hasta que termine la Leagues Cup. ¿Cuándo sucederá esto? Oficialmente y de acuerdo a la página de la Liga MX. La jornada 6 empezará el próximo 25 de agosto con un partido entre Puebla y FC Juárez en el Estadio Cuauhtémoc. Y es que, conforme al calendario, el torneo entre los equipos de la Liga MX y la MLS terminará el próximo sábado, 19 de agosto. La mayoría de los equipos de la Liga MX ya fueron eliminados de la Leagues Cup y Miquel Arriola habló un poco al respecto. Hay una gran incertidumbre para los equipos que ya están fuera, pues no tendrán actividad por al menos dos semanas. Es por esto que los clubes estarían interesados en intentar reanudar sus actividades en el torneo local. Los eliminados de la Leagues Cup que podrían reanudar su actividad en la Liga MX. Rumbo a los octavos de final de la Leagues Cup, tres equipos de la Liga MX fueron eliminados. Pero esto no importa para Miquel Arriola. Hasta ahora la prioridad del directivo es apostar todo por el torneo que enfrenta a la MLS contra los equipos mexicanos. Arriola habló con el periodista Luis Castillo y fue tajante en su respuesta. La regla es muy clara. De aquí al día 18. Las ligas están paradas. Eso es bien claro. Hoy es la Leagues Cup, sentenció. Palabras con las que no dejó dudas de que la Liga MX no regresará, sin importar que la mayoría de los equipos mexicanos no tengan actividad. Con esto, Cruz Azul, Chivas, Pumas, Mazatlán, Juárez, Necaxa, León, San Luis, Puebla, Solos, Atlas, Santos y Pachuca se quedarán parados por dos semanas. Todos ellos fueron eliminados de la Leagues Cup, ya sea en fase de grupos o en la ronda de 16º S. Cabe destacar que Tigres o Monterrey se unirán a la lista, pues se enfrentan en el Clásico Regio en la ronda de 8º S. Así que ya es un hecho, la Liga MX no regresará hasta después del 18 de agosto. La jornada 4 y 5 todavía están pendientes de ser agendadas, pues no se sabe la disponibilidad que tendrán todos los equipos. Por lo pronto, se espera que al menos un equipo mexicano pueda llegar a las instancias definitivas del torneo.